Señor Presidente, votamos en contra de esta reforma constitucional porque somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultados por la sola voluntad del Presidente de la República, cualquiera que éste sea. Votamos en contra de esta reforma constitucional porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país cuando el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme y sin equívocos de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza. Voto que no.